pues vámonos a comer venimos a pachuca y no hemos comido este es mi intento de mi primer blog pero vamos a ir al chaparrito a don abel al chaparrito nos vemos en el chaparrito pues llegamos aquí al chaparrito es un restaurante que nos gusta mucho un restaurante de jabalí la especialidad es el jabalí y barbacoa pero ya no alcanzamos ya es muy tarde mientras los chamacos están jugando creo que ya en algún reel les enseñe un poco de la comida de aquí pero ahorita ya les enseño un poquito más para que la puedan conocer si bien en la pachuca se empuala se pueden dar una vuelta a la verdad muy rico el lugar y vale mucho la pena nada nada caro así exagerado y la verdad vale la pena darse una vuelta por acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y a tú qué es eso, papá? Es una rueda de carreta, mi amor. ¿Para qué? Esas se usaban antes en las carretas de los caballos. Y resulta que por acá hay unas vías de tren. ¿A Isma le encantan los trenes? ¿Verdad, Isma? Ajá. ¿Te gustan mucho los trenes? Ajá. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué te gustan mucho los trenes? Porque sí. Ajá. Oye, ¿qué haces tú? Las vías del tren, mira. Ay, ¿pagó el tren? Elías, vente. Cúrrele. Vamos a aclarar un poquito a ver aquí qué hay. Que se ve una construcción ya medio caída. Vente, Elías. Dame la mano. Cúrrele. Mira, hay una caja. Sí. ¿Y qué es esto? Está roto. Ya está viejita, se está cayendo. ¿Qué es esto? Está roto. Sí, es de Halloween. ¿Qué le pasó aquí? Está roto. ¿Qué le pasó aquí en el Halloween? ¿Qué le pasó? Estaba roto. Sí, es de Halloween. Vamos a ver en el Halloween. Es de la casa. Vamos por acá porque hay otra cosa por acá. Vente, Isma. Mira, ¿hay una casa de aquí? Acá hay otra casa. Hay otra casita. Vente por acá, Isma. ¿Hay par de tren? Pasaba ya, ¿no, mi amor? ¿Ahí pasaba, no? Sí. Aquí antes pasaba el tren de pasajeros ya. En México solo hay uno. Que se le conoce como el Chepe. Que está en el norte del país. Ya no hay trenes de pasajeros. Pero esta me imagino que era una de las estaciones. De las que antes estaban. Ahí se ve otra edificación. Acá adelante, enfrente de mí, se ve otra edificación ya viejita también. Se las enseño. Esperen, niños. Espérenme. Espérenme. Y vamos a entrar a esta. A ver qué hay. Dame la mano. Entra. Ey. Entra. Dale la mano, Elías. Entra. Aquí se ve que hay mucho pollo. Ahí va. Ahí la rilla tirada. Está bien chida. Yo quiero la vía del tren. Sí, vamos a ver las vías del tren. Mira. Es de Jesús. ¿De Jesús? Sí, el vaso rosa. Ya está muy devastada esta. Sí. Vente para acá, Elías. Mira. Acá ahí con la boca. ¿Qué pasó? Ahí se ve como un furgón. Como un viejo vagón. No sé, parece un vagón de tren. Que está enterrado. Y eso está roto. Ya está enterrado. ¿A qué salir de acá? No, no lo podemos sacar, mi amor. ¿Por qué no? Está muy pesado. Déjame ver. Acá hay eso. Acá hay eso. Parece como un acorazado o algo así. Parece como un tambú. Hay que salir de acá. Porque viene el tren. Vámonos, Elías. Mira de aquí. Ahí se ve que ya se destruyó esa caseta. Vente, Elías. No, mira de aquí. No, vente para acá. Vente, Ismael. Se destruyó. Ya se destruyó. Mira, acá hay una caja. Sí. Pues, creo que esto es lo que era antes. Una vieja estación de tren. Que la verdad, yo nunca la había visto. La primera vez que venimos por acá. Y, pues, qué chido encontrarse estas cositas, ¿no? De repente, pueblitos tan chiquitos como este, que es Telles, en Hidalgo. No es parte de Pachuca. El municipio se llama Zumpango. Entonces, vienes por un agua y te encuentras con un lugar así, tan bonito. Vente, Elías. Aquí voy a pedir al tren, que es tener cuidado con las vías del tren. Rápido, hoy viene el tren. Rápido. Rápido, papá. Yo que pensé que este vlog iba a quedar medio chafa. Y, vean. Está muy chido. Ya, vamos a la camioneta, ¿eh? ¿Por qué? A ver, ahora sí, deme. Es que estaba buscando la dirección. Compramos de todo, ¿eh? ¡Tragazón! ¡Ay, mi cabello! Bueno, pues... A mí, dame. Con la estación, con la vieja estación de tren, ya nos valió gorro las aguas. Ya, mamá. Pero sí, ¿qué las compramos? Aquí están. La ubicó el beso. Como el duende verde. Pero pues ya nos regresamos a Ecateponc. Adiós, Pachuca. Adiós, Pachuca. Adiós, Pachuca. Ya vamos para Ecateponc. Mañana hay que trabajar. A regresar a La Godineada. Entonces, espero que les haya gustado este video. Pásenla muy chido. Nos vemos en el siguiente. Gracias por suscribirse, por darle like, por compartir, toda esa parte. Ahorita la señora está trabajando en compartir los videos. Entonces, cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.